Despacito Despacito me hace enterrar esa daga Hasta el fondo de mi pobre corazón Y si llego de tristeza de sangrarme Serás una criminal por tu traición Como me haces sufrir aquí en el alma Como me matas tu sin compasión Solo borras yo me aguanto Cuando pase tu tirana puñalada al corazón Te juraste serme fiel toda la vida Y entregarme solo a mi tu dulce amor Pero en vez de amarme bien solo me engañas Y ahora siento que me muero de dolor Como me haces sufrir aquí en el alma Como me matas tu sin compasión Solo borras yo me aguanto Cuando pase tu tirana puñalada al corazón Solo borras yo me aguanto T West normal El ar lang mas Música Gracias por ver el video.